Hola amigos de Fotobytes, bienvenido a este nuevo video El día de hoy vamos a hacer una review de esta patinetica Es una patineta marca Oxelo Es una patineta para un niño Se la regalaron a mi sobrina de cumpleaños Listo, empecemos que es una patineta en aluminio Es bastante liviana, pesa 5,5 kilos 5500 gramos Es aquí graduable para cuando el niño es pequeñito o cuando va creciendo Esto es una abrazadera Todo esto es en aluminio Se le puede quitar estos manguitos Estos manguitos quedan acá, bien bacanos Para cuando se la quiera transportar ¿Listo? ¿Qué más? Las ruedas Las ruedas son ruedas de rodamiento sellado De 200 milímetros O sea, de aquí a aquí hay 20 centímetros En un rodamiento bacano La soldadura, soldadura hidroformada en aluminio Creo que esto es aluminio 60-61 El freno de esta patineta Se activa pisando acá ¿Listo? Es de impulso Y para doblar la patineta es fácil Primero tiene que quitar este seguro Esa abrazadera Y aquí dice press Pero si se le hace presión hacia adelante No la va a soltar Tiene que aquí un poquitico hacia O sea, llevar este tubo hacia adelante un poquito Y ahí sí coge el Y mire Plegarla ¿Listo? Esto la puede llevar a su trabajo A su lugar de estudio O donde quiera Y mire Casi no pesa nada Puedo yo alzar con una mano ¿Listo? Al momento de desdoblarla también Se le hace un poquito de fuerza ¿Listo? Vea, yo mido casi 1.77 Y no me queda tan pequeña ¿Listo? Es una patineta versátil Económica Creo que costó 300 Como 350 mil pesos Más o menos Está en el mercado Y también tiene una particularidad ¿Cómo le quedo? Que es Tiene aquí la patica Vea La pata es con un resorte Vea Y ella se queda ahí Ahí Se queda en pie Sin caerse ¿Listo? Entonces recuerden Es una patineta Oxel Muy bacana Si de pronto usted tiene un trabajo Que de aquí a su trabajo Sean 3 O 5 kilómetros Se puede ir en ella ¿Listo? No olviden compartir Comentar Suscribirse Mi nombre es Diego Bonilla Hagan el bien Sin dar a quien Chaos